Una capacitación en formalización laboral realizó la Procuraduría Regional del Cesar en sus instalaciones la mañana de este martes. El evento, que estuvo poco concurrido, fue dirigido a personeros y gerentes de hospitales del departamento. El objetivo fue capacitar a los funcionarios para que tengan pleno conocimiento de las normas que rigen en temas de contratación. El acuerdo debe tener incluido esta actitud. Se recordó a los asistentes que existen unas normas claras que indican que no deben vincular a trabajadores a través de cooperativas de trabajo asociado. Deben identificar específicamente la forma y duración de los contratos laborales y que siempre debe existir una relación completa de los funcionarios a contratar, entre otros temas. Como quien dice, para que usted no me sea reincidente, en el mismo acuerdo le debe quedar claro que no me puede volver a reincidir. La funcionaria encargada de la capacitación fue enviada desde la sede central de la Procuraduría en Bogotá.